Según el relato de Carelin López, que aspira a convertirse en colaboradora eficaz, el jefe de Estado, Pedro Castillo, llama los niños a los cinco congresistas de Acción Popular del Interior del país, quienes actuarían bajo las órdenes del mandatario. Según el portal Epicentro, a los nombres de Juan Mori y Raúl Doroteo, se suman Jorge Flores, Ilich López y Darwin Espinosa. Este último negó las acusaciones en su contra. Hay algunos comunicadores, inclusive, o algunos medios de comunicación que me indican a mí también que sería parte de este grupo. Y yo también niego tajantemente conocer a la señora Carelin López o al señor Bruno Pacheco o a cualquiera de estas personas que están involucradas. Lo que sí estamos exigiendo, y estoy desde mi posición como congresista también, es que no solamente se esclarezca estas denuncias, que se sustenten, porque es una colaboradora, digamos, eficaz, o una aspirante colaboradora eficaz, sino que también estas investigaciones se den lo más pronto posible. Por su parte, el congresista Raúl Doroteo se mostró indignado ante las afirmaciones de Carelin López. Niego categóricamente, niego categóricamente, con la firmeza, desconozco y no conozco a esta señora, a una prendoreada que está sometida a una investigación. Jamás se me ha cruzado mi vida, ni a ellos, ni a un familiar de sobrinos, mucho menos haber tenido algún contuberbio con el señor presidente o con alguien de su entorno. Del mismo modo, Illich López trató de desvincularse de cualquier irregularidad y utilizó los mismos argumentos del oficialismo. Esto es una maniobra de los extremos, del extremo que quiere una vacancia como acomode el lugar y del otro extremo que quiere el cierre del Congreso. Nos quieren retirar del centro político, donde lo vamos a defender, si es posible, con la vida. Y no vamos a permitir que la honra de alguno de nuestros correligionarios se manche. En tanto, el congresista Juan Carlos Mori también se defendió y afirmó no conocer a Carelin López. Aquí se han manchado honras, se ha manchado la dignidad de cada uno de nosotros los congresistas a los cuales han salido en este medio de prensa. Yo solo quiero negar, igual que mi colega, contundentemente, que no tenemos absolutamente nada que ver en el reportaje emitido este último domingo. Nosotros no hemos tenido contacto con ninguno de estas personas involucradas. El ex vocero de Acción Popular, Carlos Ceballos, que hoy lidera la bancada Perú Democrático, también fue mencionado indirectamente por Carelin López. Sin embargo, el parlamentario lo negó todo. Nosotros deslindamos desde mi despacho y sobre todo mi persona deslinda cualquier acto de corrupción. Nosotros no hemos estado inmersos en nada. Es más, voy a poner a disposición de la fiscalía mi celular, mis llamadas, que se me investigue mis cuentas, que se investigue absolutamente todo, porque yo no tengo nada. Y es lamentable que una postulante a colaborador eficaz hable de esa manera. Por último, el vocero de la bancada, Elvis Vergara, respaldó a sus colegas de Acción Popular y señaló que la palabra de Carelin López no es confiable porque ya ha mentido antes. Deslindan, deslindan, deslindan. Yo tengo una frase que siempre la digo. Por sus votos los conocerás. Qué raro, ¿no es cierto? Que el vocero de la bancada de Acción Popular hace tan solo unos minutos haya informado que votarán en abstención, toda la bancada en abstención en la moción de censura contra el ministro de Transportes, Juan Silva. Más claro, el agua. Lourdes Castillo con el último minuto de...